Véanlo hasta el final. Muchos se preguntaron, ¿quién es Bachelet? ¿Quién es Bachelet? ¿Aquella persona que estaba alejada de los partidos? ¿La que hizo un primer gobierno liberal con un grupo que se llamaba Expansiva, que eran los liberales de la concertación? ¿O Bachelet es la segunda, la del segundo gobierno, la que incorporó al Partido Comunista, la que se transformó en acérrima crítica de los gobiernos de la concertación? A estas alturas, si de engañar se trata, no cabe la menor duda que el primer gobierno fue el del engaño y el segundo gobierno es el que representó a la Bachelet verdadera. Por lo menos esa es la Bachelet que se ha mantenido hasta hoy. Bachelet estuvo exiliada, ustedes lo saben, en la llamada República Democrática Alemana o Alemania Oriental, la Alemania Comunista. Cuando el Partido Socialista, que se exilió en Alemania, inició su renovación, Carlos Altamirano, que había sido el ultra bajo la unidad popular de Allende, se fue a París, porque él fue uno de los que lideró la renovación. Él revaloró la democracia. Pero Bachelet no, prefirió quedarse en el Berlín Comunista. Ella fue del sector de Clodomiro Almeida, a quien los socialistas renovados acusaron de ser un estalinista. O sea, con Almeida estaba Michelle Bachelet. Ella declararía más tarde que sus años más felices fueron aquellos cuando vivió en Berlín bajo la dictadura comunista alemana. La expresidenta, y no el Frente Amplio, y no solamente el Frente Amplio, fue la que puso la lápida a la ahora añorada concertación. Fue la que se unió a los llamados autoflagelantes y empujó a los PS, a los PPD y hasta los DC a abjurar de todo lo que habían hecho. Bachelet asumió el Ministerio de Salud bajo Ricardo Lagos con el mandato expreso del presidente Lagos de terminar con las listas de espera. No estuvo siquiera cerca de lograrlo. Y es un hecho conocido que en su momento se opuso al Plan AUGE, que hoy se llama GES, Garantías Explícitas de Salud. Es la autora de la reforma al sistema electoral, el que se advirtió en su tiempo que provocaría un fraccionamiento de la política en múltiples partidos. Y ella lo hizo a sabiendas. Y no es que no fuera necesario cambiar el sistema binominal, sino que bastaba cambiarlo y que se eligieran las dos primeras mayorías por distrito en materia de diputados y las dos primeras mayorías o las primeras mayorías en la circunscripción senatorial correspondiente. A ella también se le debe la reforma tributaria fracasada de ese ministro llamado Alberto Arenas. A ella se debe la reforma educacional que contribuyó a destruir los colegios públicos emblemáticos con Nicolás Eiseguirre Mediante, el de los patines. Y a ella se debe el gobierno de más bajo crecimiento desde el retorno a la democracia, aunque es posible que el de este sea aún peor. Fue Bachelet la de la irregular, y yo digo ilegal, pre-campaña presidencial. Y fue ella la que una vez que se conoció el involucramiento de Soquimich, de Julio Ponce Leroux, en el financiamiento oscuro, negro y legal de la política, la que detuvo las investigaciones, cambiando al director y al director jurídico del Servicio de Impuestos Internos en uno de los episodios de encubrimiento político y penal más escandalosos desde el retorno a la democracia. Es Bachelet la que, en un misterio aún no resuelto, autorizó la entrada de cientos de miles de haitianos por el aeropuerto de Pudahuel con visas de turistas, sabiendo que no lo eran. Y con la creación, ella permitió la creación de empresas aeronáuticas que solo hacían eso, no hacían nada más, traer haitianos. Y hay que recordar que cuando asumió Sebastián Piñera, por segunda vez bastó una simple medida administrativa para parar el ingreso de haitianos. Bachelet es la misma que dijo que del caso Cabal solo se enteró por los medios cuando se sabía con anticipación que la revista Que Pasa lanzaría el reportaje. Y hasta ahora no está claro quién pidió la reunión con Andrónico Luxic para que su banco otorgara el préstamo por varios millones de dólares para financiar ese oscuro negocio y se los otorgó sin garantías. Es la misma que siendo presidenta de Chile y estando de visita en Cuba le avisaron en medio de una ceremonia pública que finalmente Fidel Castro había accedido a recibirla y ella empezó a correr delante de todo el mundo siendo presidenta para subirse a un auto y correr a visitar a Fidel. Fue la misma que siendo alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos esperó hasta el último día de ese mandato para liberar un informe oficial que criticaba la ausencia de respeto a los derechos humanos en China. El último día y en el último segundo. Y en la misma que participó activamente en la campaña de la prueba de la constitución, de la primera que lideró Elisa Longcón y que dijo no es perfecta más se acerca a lo que siempre soñé. Es la misma que hoy mantiene en la práctica silencio sobre Nicolás Maduro haciendo declaraciones genéricas sobre lo ocurrido porque cuando le preguntaron por la defensa del Partido Comunista a las elecciones en que el chavismo da por ganador a Maduro en un evidente fraude Bachelet se las dio de ignorante y dijo que desconocía la posición del Partido Comunista cuando la conocía todo Chile. Es la misma Bachelet que al igual que otros expresidentes usa su fundación financiada por todos los chilenos para hacer política. Fundación que en un oscuro contrato recibió 379 millones de pesos a dedo del gobierno regional del Bío Bío en todo este escándalo de las fundaciones. Vaya, no encuentro fallas en su lógica.